Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Hurtado, soy de Bolivia y estamos en estos momentos en el Miss Universo. Uno de nuestros auspiciadores y aliados personal es Chi, ya que me ayuda para mi arreglo personal. El día de hoy decidí hacerme un moño, un recogido, lo cual en Viro 54 me ayudó a fijar mi cabello, ayudando de que ninguno de los pelitos se me salgan y teniendo un peinado impecable. Muchísimas gracias Chi.